La verdad es que, bueno, el evento acaba de empezar y es pronto aún para sacar valoraciones, pero de momento, por lo que estamos viendo, está bastante bien, teniendo en cuenta que es el primer año, y bueno, también hay que tener en cuenta que en cuestión de seguridad está fallando un poco, sobre todo en cuestión del tema de las barracas, arriba, hay tres, cuatro personas mirando, o sea, sentadas y no están haciendo absolutamente nada, ni miran las mochilas, ni miran nada. La verdad, puedes coger un portátil si quieres, pero subes arriba, un ordenador, lo que quieras. Luego allí lo puedes esconder y en ese sentido se puede robar bastante fácilmente. Y estaría bien que intentaran mejorar ese aspecto. Seguro que hay muchísimas cosas que mejoran porque es normal ese primer año que se hace y bueno, por lo menos se está viendo que lo están intentando hacer lo mejor posible. Y nada, habrá que esperar a que acabe el evento y a mirar todo lo que ha fallado, todas las cosas en las que han fallado, y seguro que están haciendo cosas. También he visto algunas cosas que están bastante bien, como por ejemplo que la organización de las barracas, en ese sentido están todas, está todo bastante bien organizado, porque en Valencia, por ejemplo, en España, cada uno la pone como le da la gana y es un poco descontrol a la hora de acceder a la tienda de campaña o a tu barraca, o sea que hay cosas que también las están haciendo mejor que en España, algunas cosas. Y nada, habrá que esperar a que acabe el evento y ya está. Hasta luego.